Swan, sin embargo, hubiera debido reconocer que había antiguos amigos de sus padres tan sencillos como los Verdugá, compañeros de sus años juveniles que sentían el arte tanto como ellos, y que conocía a otras personas de una gran bondad y que, sin embargo, desde que había optado por la sencillez, por el arte y por la grandeza de alma, ya nunca iba a verlos. Y es que esas personas no conocían a Odette, y aunque la hubieran conocido, no se habrían preocupado de acercársela. Así que en el grupo de los Verdugá no había indudablemente un solo fiel que los quisiera o que creyera quererlos tanto como Swan, y sin embargo, aquella vez que dijo el señor Verdugá que Swan no acababa de gustarle, no solo expresó su propia opinión, sino que se anticipó a la de su mujer. El cariño que sentía a Swan por Odette era muy particular y no tuvo la atención de tomar a la señora de Verdugá como confidente diario de sus amores. La discreción con que Swan tomaba la hospitalidad de los Verdugá era muy grande y muchas veces no aceptaba cuando le invitaban a cenar por un motivo de delicadeza que ellos no sospechaban y creían que lo hacía por no perder una invitación en casa de algún pelma. Además, y no obstante, todo lo que hizo Swan por ocultársela se habían ido enterando poco a poco de la gran posición de Swan en el mundo aristocrático, y todo eso contribuía a fomentar en los Verdugá una antipatía hacia Swan. Pero la verdadera razón era muy otra, y es que se dieron cuenta enseguida de que en Swan había un espacio impenetrable y reservado, y que allí dentro seguía profesando para sí que la princesa de Sagan no era grotesca y que las bromas de Cotá no eran graciosas. En suma, y aunque Swan jamás abandonara su amabilidad ni se resolviera contra sus dogmas, que existía una imposibilidad de imponérselos, de convertirle por completo, tan fuerte como nunca la vieran en nadie. Hubieran pasado por alto que tratara a Pelmas, a los cuales Swan prefería mil veces en el fondo de su corazón a los Verdugá y su cogollito, con tal de que hubiera consentido, para dar buen ejemplo, en renegar de ellos delante de los fieles. Pero esta era una abjuración que comprendieron muy bien que no habían de arrancarle nunca. Qué diferencia con un nuevo invitado a ruegos de Odette, que aunque sólo había hablado con él unas cuantas veces y en el que fundaban los Verdugá grandes esperanzas, el conde de Forcheville, resultó que era cuñado de Sainet, cosa que sorprendió grandemente a los fieles, porque el anciano archivero era de tan humildes modales que siempre le estimaron como de inferior categoría social, y les extrañó el ver que pertenecía a una clase social rica y de relativa aristocracia. Forcheville, desde luego, era groseramente snuff, mientras que Swan no, y distaba mucho de estimar a la casa de los Verdugá por encima de cualquier otra, como hacía Swan. Pero carecía de esa delicadeza de temperamento que a Swan le impedía asociarse a las críticas, positivamente falsas, que la señora de Verdugá lanzaba contra conocidos suyos. Y ante las parrafadas presunciosas y vulgares que el pintor soltaba algunas veces, y ante las bromas de viajante que Cotá arriesgaba, y que Swan, que quería los dos, excusaba fácilmente, pero no tenía valor e hipocresía suficiente para aplaudir, Forcheville, por el contrario, era de un nivel intelectual que podía adoptar un fingido asombro ante las primeras, aunque sin entenderlas, y un gran regocijo ante las segundas. Precisamente, la primera comida de los Verdugá que asistió Forcheville puso de relieve todas esas diferencias, hizo resaltar sus cualidades y precipitó la desgracia de Swan. Asistía a aquella comida, además de los invitados de costumbre, un profesor de la Bona, Brichot, que conoció a los Verdugá en un balneario y que, de no estar tan ocupado por sus funciones universitarias y sus trabajos de erudicción, habría ido a su casa muy gustoso con mayor frecuencia. Porque sentía esa curiosidad, esa superstición de la vida que, al unirse con un cierto escepticismo relativo al objeto de sus estudios, da a algunos hombres inteligentes, cualquiera que sea su profesión, al médico que no cree en la medicina, al profesor del instituto que no cree en el latín, fama de amplitud, de brillantez y hasta de superioridad de espíritu. En casa de los Verdugá iba, afectadamente, a buscar términos de comparación en cosas de lo más actual, siempre que hablaba de filosofía o de historia. En primer término, porque consideraba ambas ciencias como una preparación para la vida, y se figuraba que estaba viendo vivo y en acción, allí en el clan, lo que hasta entonces sólo por libros conocía. Y, además, porque, como antaño le inculcaron un gran respeto a ciertos temas, respeto que, sin saberlo, conservaba, le parecía que se desnudaba de su personalidad de universitario, tomándose con esos temas libertades que precisamente le parecían libertades, tan sólo porque seguía tan universitario como antes. Apenas empezó la comida, el conde de Forcheville, sentado a la derecha de la señora de Verdugá, que aquella noche se había puesto de veinticinco alfileres en honor al nuevo, le dijo, muy original esta túnica blanca. Y el Dr. Cotá, que no le quitaba ojo, por la gran curiosidad que tenía de ver cómo era un D, según su fraseología, y que andaba esperando el momento de llamarle la atención y entrar más en contacto con él, cogió al vuelo la palabra, blanca, y sin levantar la nariz del plato, dijo, Blanca, será Blanca de Castilla. Y luego, sin mover la cabeza, lanzó furtivamente a derecha e izquierda miradas indecisas y sonrientes. Mientras que Swan denotó con el esfuerzo penoso e inútil que hizo para sonreírse, que juzgaba el chiste estúpido, Forcheville dio muestras de que apreciaba la finura de la frase y, al propio tiempo, de que estaba muy bien educado, porque supo contener en sus justos límites una jovialidad tan franca que sedujo a la señora de Verdugá. —¿Qué? ¿Qué me dice usted de un sabio así? —preguntó a Forcheville. —No se puede hablar seriamente con él dos minutos seguidos. ¿También en su hospital las gasta usted así? —¿Por qué entonces? —decía volviéndose hacia el doctor. —Aquello no debe de ser muy aburrido y tendré que pedir que me admitan. —Creo que el doctor hablaba de ese vegestorio antipático llamado Blanca de Castilla. Y perdónenme que así hable. —¿No es verdad, señora? —preguntó Bricho a la dueña de la casa, que cerró los ojos, me dio desmayada y hundió la cara en las manos, dejando escapar unos gritos de reprimida risa. —Por Dios, señora, no quisiera yo ofender a las almas virtuosas si es que las hay aquí en esta mesa subrosa. Reconozco que nuestra inefable república ateniense, pero ateniense del todo, podría honrar en esa capeta oscurantista al primer prefecto de policía que supo pegar. —Sí, mi querido anfitrión. —Sí —prosiguió con su buen timbrada voz, que destacaba claramente cada sílaba en respuesta a una objeción del señor Verdugá. Nos lo dice de un modo muy explícito la crónica de San Dionisio, de una autenticidad de información absoluta. Ninguna patrona mejor para el proletariado anticlerical que aquella madre de un santo. Por cierto que al santo también le hizo pasar las negras. Eso de las negras lo dice Suger y San Bernardo, porque tenía para todos. —¿Quién es ese señor? —preguntó Forcheville a la señora de Verdugá. —Parece hombre muy enterado. —¿Cómo? ¿No conoce usted al célebre Bridget? Tiene fama europea. —Ah, es Bridget —exclamó Forcheville, que no había oído bien. —¿Qué me dice usted? —añadió, mirando al hombre célebre con ojos desmesuradamente abiertos. —Siempre es agradable cenar con una persona famosa. Pero ustedes no invitan más que a gente de primera fila. No se aburre uno aquí, no. —Sabe, sobre todo, lo que pasa —dijo modestamente la señora de Verdugá. —Es que aquí todo el mundo está en confianza. Cada cual habla de lo que quiere y la conversación echa chispas. ¿Ya vio usted? Bridget esta noche no es gran cosa. Yo le he visto algunas veces arrebatador para arrodillarse delante de él. Pues, bueno, en otras cosas, ya no es la misma persona. Se le acaba el ingenio. Hay que sacarle las palabras del cuerpo y hasta es pesado. —Sí que es curioso —dijo Forcheville extrañado. Un genio como el de Bridget hubiera sido considerado como absolutamente estúpido en el círculo de gentes donde transcurrió la juventud de Swan, aunque realmente es compatible con una inteligencia de verdad. Y la del profesor, inteligencia vigorosa y nutrida, probablemente hubiera podido inspirar envidia a muchas de las gentes aristocráticas que Swan consideraba ingeniosas. Pero estas gentes habían acabado por inculcar tan perfectamente a Swan sus gustos y sus antipatías, por lo menos en lo relativo a la vida de sociedad y alguna de sus partes anejas que, en realidad, debía estar bajo el dominio de la inteligencia, es decir, la conversación, que a Swan le parecieron las bromas de bricio pedantes, vulgares y groseras al extremo. Además, le chocaban, por lo acostumbrado que estaba, los buenos modales, el tono rudo y militar con que hablaba a todo el mundo el revoltoso universitario. Y, sobre todo, y eso era lo principal, aquella noche se sentía mucho menos indulgente al ver la amabilidad que desplegaba la señora de Verdugá con el señor Forcheville, ese que Odette tuvo la rara ocurrencia de llevar a la casa, un poco azorada con Swan, le preguntó al llegar, ¿qué le parece usted mi convidado? Y él, percatándose por primera vez de que Forcheville, conocido suyo hacía tiempo, podía gustar a una mujer y era bastante buen mozo, contestó, inmundo. Claro que no se le ocurría tener celos de Odette, pero no se sentía tan a gusto como de costumbre, y cuando Bridget empezó a contar la historia de la madre de Blanca de Castilla, que había estado con Enrique Plantagen en muchos años antes de casarse, y quiso que Swan le pidiera que siguiera su relato, diciéndole, ¿verdad, señor Swan? Con el tono marcial que se adopta para ponerse a tono con un hombre del campo, o para dar ánimo a un soldado, Swan cortó el efecto abricho, con gran cólera del ama de la casa, contestando que le excusaran por haberse interesado tan poco por Blanca de Castilla, y que en aquel momento estaba preguntando al pintor una cosa que le interesaba. En efecto, el pintor había estado aquella tarde viendo la exposición de un artista amigo de los Verdugá, que había muerto hacía poco, y Swan quería enterarse por él, porque estimaba su buen gusto, de si, en realidad, en las últimas obras de aquel pintor había algo más que el pasmoso virtuosismo de las precedentes. Desde ese punto de vista es extraordinario, pero esta clase de arte no me parece muy encumbrado, como dice la gente, dijo Swan sonriendo. Encumbrado a las cimas de la gloria, interrumpió Cotá, alzando los brazos con fingida gravedad. Toda la mesa se echó a reír. Ya le decía yo a usted que no se puede estar serio con él, dijo la señora de Verdugá a Forcheville. Cuando menos se lo espera una, sale con una garganzada. Pero observó que Swan era el único que no se había reído. No le hacía mucha gracia que Cotá bromeara a costa suya delante de Forcheville. Pero el pintor, en vez de responder de una manera agradable a Swan, como le hubiera respondido seguramente de haber estado solos, optó por asombrar a los invitados colocando un parrafito sobre la destreza del pintor maestro muerto. Me acerqué, dijo, y metí la nariz en los cuadros para ver cómo estaba hecho aquello. Pues, K, no hay manera. No se sabe si está hecho con cola, con rubíes, con jabón, con bronce, con sol o con caca. K. L. M., exclamó el doctor, pero ya tarde, sin que nadie se fijara en su interrupción. Parece que no está hecho con nada, prosiguió el pintor. Y no es posible dar con el truco, como pasa con la ronda de los regentes. Y de garra es tan fuerte como pueda hacerlo Rembrandt o Hals. Lo tiene todo, se lo aseguro a ustedes. Y lo mismo que esos cantantes que, cuando llegan a la nota más alta que pueden dar, siguen luego en voz de falsete, piano. El pintor se contentó con murmurar, riendo, como si el cuadro, a fuerza de ser hermoso, resultara ya risible. Huele bien, le marea a uno, le corta la respiración, le hace cosquillas, y que no hay modo de enterarse cómo está hecho aquello. Es cosa de magia, una picardía, un milagro. Y echándose a reír. Un timo, vaya. Y entonces se detuvo, enderezó gravemente la cabeza y adoptando un tono de bajo profundo que procuró que le saliera armonioso, añadió. Y qué honrado. Excepto en el momento en que dijo, más fuerte que la ronda, blasfemia que provocó una protesta de la señora de Verdugá, la cual consideraba la ronda como la mejor obra del universo, sólo comparable a la novena y a la motracia. Y cuando dijo aquello otro de, hecho con caca, que hizo lanzar a Forcheville una mirada alrededor de la mesa para ver si la palabra pasaba, y al ver que sí, arrancó a sus labios una sonrisa mojigata y conciliadora, todos los invitados, menos Swan, tenían los ojos clavados en el pintor y fascinados por sus palabras. Lo que me divierte cuando se entusiasma así, exclamó la señora de Verdugá, encantada de que la conversación marchara tan bien la primera noche que tenía el conde de Forcheville. Y tú, ¿qué haces con la boca abierta como un bobo? Dijo a su marido. Ya sabes que habla muy bien, no parece sino que es la primera vez que le oyes. Si usted le hubiera visto mientras estaba usted hablando, se le comía con los ojos, y mañana nos recitará todo lo que ha dicho usted sin quitar una coma. No, no, lo digo en serio, repuso el pintor, encantado de su éxito. Parece que se creen ustedes que estoy hablando para la galería y que todo es charlatanismo. Yo los llevaré a ustedes a que lo vean y a que me digan si he exagerado algo. Me juego la entrada a que vuelven más entusiasmados que yo. No, si no le decimos a usted que exagera. Lo que queremos es que coma usted y que coma a mi marido también. Sirva usted otra vez lenguado al señor. ¿No ve que se le ha enfriado el que tenía? No nos corre nadie. Está usted sirviendo como si hubiera fuego en la casa. Espere, espere un poco para la ensalada. La señora de Cotá era modesta, pero no carecía del aplomo requerido cuando, por una feliz inspiración, daba con una frase acertada. Veía que tendría éxito. Aquello le inspiraba confianza y la lanzaba, más que por sobresalir ella, para ayudar a subir a su marido. Así que no dejó escapar la palabra ensalada que acababa de pronunciar la señora de Verdugá. Es la ensalada japonesa. Dijo a media voz, volviéndose a Odette, y contenta y azorada por la oportunidad y el atrevimiento con que supo hacer una alusión discreta, pero clara, a la nueva y discutida obra de Dumas, se echó a reír con risa de ingenua, poco chillona, pero tan irresistible que no pudo dominarla en unos instantes. —¿Quién es esa señora? —dijo Forcheville. —Tiene gracia. —No, no es ensalada japonesa, pero si vienen todos ustedes a cenar el viernes, se la haremos. —Le voy a usted a parecer muy paleta, caballero —dijo a Swan la señora del doctor—, pero confieso que aún no he visto esa famosa francilión, que es la comidilla de todo el mundo. El doctor ya ha ido a verla. Recuerdo que me dijo cuánto se alegró de encontrarle a usted allí y gozar de su compañía, y luego no he querido que volviera a tomar billetes para ir conmigo. Claro que en el teatro francés nunca pasa uno la noche aburrida, y además trabajan todos los cómicos muy bien. Pero como tenemos unos amigos muy amables, la señora de Cotá rara vez pronunciaba un nombre propio y se limitaba a decir unos amigos nuestros, una amiga mía, por distinción y con un tono falso, como dando a entender que ella no nombraba más que a quien quería. Que tienen palco muy a menudo y se les ocurre la feliz idea de llevarnos con ellos a todas las novedades que lo merecen. Estoy segura de ver Francilión un poco antes o un poco después, y de poder formar mi opinión. Ahora que no sabe una qué decir, porque en todas las casas a donde voy de visita no se habla más que de esa maldita ensalada japonesa. Ya empieza a ser un poco cansado, añadió al ver que Swan no parecía coger con mucho interés aquella candente actualidad. Pero muchas veces da pie a ideas muy divertidas. Tengo yo una amiga muy ocurrente, muy guapa, que está muy al tanto de la moda, y dice que el otro día mandó a hacer en su casa esa ensalada japonesa, pero con todo lo que dice Alejandro Dumas hijo en su obra. Había invitado a unas cuantas amigas, yo no fui de las elegidas, y según me dijo el día que recibe, aquello era detestable. Nos hizo llorar de risa. Claro que también hace mucho la manera de contar, añadió viendo que Swan seguía serio, y creyendo que era quizás porque no le gustaba Francillon. Creo que sufriré una desilusión. Nunca valdrá tanto como Sergio Panini, el ídolo de Odette. Esas obras sí que tienen fondo, son asuntos que hacen pensar. Pero mire usted que irá a dar recetas de cocina en el teatro francés. Sergio Panini es otra cosa, como todo lo de George Sonnet. Por supuesto, siempre está tan bien escrito. No sé si conoce usted el maestro Herrero. A mí aún me gusta más que Sergio Panini. Yo, señora, confieso, dijo Swan con cierta ironía, que tan poca admiración me inspira una cosa como otra. ¿De veras? ¿Qué les encuentra usted de malo? ¿Les tiene usted antipatía? Quizás le parece un poco triste. ¿Eh? Pero yo digo siempre que no se debe discutir de novelas ni de obras de teatro. Cada cual tiene su modo de ver, y, a lo mejor, lo que yo prefiero le parece a usted detestable. Se vio interrumpida por Forcheville, que se dirigía a Swan. En efecto, mientras la señora del doctor había estado hablando de Francillon, Forcheville se dedicó a expresar a la señora de Verduga su admiración por el pequeño speech del pintor, según él le llamó.